Nos encargamos de promover el turismo dentro de lo que es el lago Titicaca, en este caso con el buque multipropósito, las cuales una es para Semana Santa, como pueden ver aquí en el filete y la que estamos promocionando ahora, las cuales consisten en una navegación de dos días y una noche. Tenemos descuentos para aquellas familias que sean numerosas y desean ir en números mayores. A nosotros nos pueden encontrar en la calle Bueno, esquina Obispo Cárdenas, frente al ex colegio Príncipe de Paz. Tenemos nuestras oficinas ahí para brindarles mayor información o también llamarnos al número 737-15491.